Este es un Aido Montavey que quería permiso, adelante Ok, muy buenos días, gracias por rescatar mi señal Es Pepe Juan Dragón Marino por este lado Como Romeo Charly Tango 1054 Del grupo Rale Club Tesla Este es el comentario, mi hermano, es Pepe Juan Dragón Marino Adelante, con quien tengo el gusto Ok, coincide Juan Ok, Juan Marino, saludo Juan Marino Roma Charly Tango 1054 Del primero Italia Roma 1, 2, 4 El cuero Zeta es el primero Italia Roma Primo, segundo, cuarto Juan Marino Mi nombre personal es el lío como Ecuador, Lima, Italia, Argentina Escuela, Ecuador, Lima, Italia, Argentina El lío de Corea, Juan Marino Me conto que estoy cerca de Venecia Ok, pues estoy teniendo aquí 5355 5355 en la luna de Venecia Adelante, Juan Marino Romel Tango 1054, Montavey, México Primero, Italia, Radio Primero, segundo, cuarto, Atencio, Coneado Ok, bien, gracias por rescatar mi señal Desde Monterrey, Norión, México Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo a la distancia de mano Gracias por rescatarme Y un fuerte abrazo a Venecia Desde Monterrey, México Eh, ¿cómo era Pepe? Sí, bueno, pero tranquilo de nunca Vamos, estoy saliendo muy bien Estoy saliendo ahí muy bien Ahí de Monterrey Aquí en la luna de Venecia Yo me encuentro en Venecia Venezuela, Ecuador Noruega, Ecuador Sunil, Italia, Argentina Repito Venezuela, Ecuador Noruega, Ecuador Sunil, Italia, Argentina Me encuentro en provincia de Venecia Nuestra zona vive 50 km sur Son pequeños pobres en campo Son de 4 de la tarde De 13 y 57 13 y 57 de la tarde Estamos ahí mirando un día de lluvia Cielo cubierto Está lloviendo a bastante fuerte Con viento a cerca de 40 km horario En la velocidad Se sale en dirección de South East Para el norte Para el norte de esta dirección A bastante caliente Porque tenemos 16 grados de sentido De esa hora También siempre Tenemos este tipo de viento Siempre el que perdió Esa bastante alta Así que cuando está Martínez Y a la Eribe No, pero bueno El perdió bastante alta Ahí estamos a 16 grados de sentido Adelante, Pepe Arrona de Saletango 10 y 54 de Monterrey Primero está de Arrona 1, 2, 4, 2, 10 y 10 Concele Ok, Concele Concele, Elías Al 100% Bueno, pues por acá Nosotros tenemos Las 5 o 55 de la mañana Con una temperatura de 20 grados Una temperatura agradable De 20 grados Nada de lluvia Todo tranquilo Y por acá Bueno, pues escuchándote Con 6, 7, 6, 7 Una modulación bien entendible Y en fuerte Y bueno Como si estuvieras aquí Este Aquí a un ladito mío Y pues no me imaginé Que fuera Venecia, eh Por ahí Hay disculpas Y corrompimos Alguna comunicación Y bueno Porque pensábamos Que estábamos aquí Así que hay una disculpa Y muchas gracias Por el rescate de señal Pues Ese es el comentario Así es Estamos ahí En Romeo El Chalitango Radio Club Tesna Punto con Cuando gustes visitarnos Ya que Por acá Estamos iniciando La agrupación Y viene Por ahí Los ejecutivos Desde Balas, Texas Hasta la Patagonia, Argentina Así que Por ahí Si nos gusta Visitarnos Es Radio Club Tesna Punto con Es el comentario Que tengo Mi estimado de día La agrupación La agrupación Tito No, bueno Me gustaría ir Visitarlo Es que Tendrán caída Más tarde Primera Que es la Compotadora Sí Libre La computadora No, bueno No, bueno Tengo ahí Una telefónica Aquí Porque Porque Me encuentro Un pequeñito De pueblo En el campo No hay Libre de 500 Fix No hay No hay Seminar Así que Necesitaría Una conexión La guaya La guaya La guaya La guaya La guaya La guaya Que es Que es Bastante Una experiencia De dinero El que Marca Este momento En nuestra Nación No 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 te preocupes Nunca Sí Yo Tengo La corte Realmente Malo Con la computadora Tengo Dita Tengo Hasta que Fin Escuchar Poquita Música Que De ahí Muchos Descorregados Amigos De 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 la Comisión Romero y Salicango, que puede tener un buen lucho de miembros en todas partes del mundo, así que podemos seguir desplazando con la tranquilidad, realmente con la radioeléctrica, que es la más cosa importante. A la Comisión Romero y Salicango, 154, Montecherré, México, Primo Italia Radio, uno, dos, cuatro, el nuevo amigo mío en Elíos. Buenas noches, buen domingo, buena próxima semana, chau, a Pepe, que muestran en Elíos. Igualmente mi hermano, igualmente un abrazo bien fuerte a los tres costillas a la distancia. Ok, ok, por ahí Elíos, me regreso a la frecuencia indicada del Romero-Salicango, 27535 27535 Esa es la frecuencia indicada De la agrupación Romero Charly Tango Ok, muchas gracias Y bueno Les damos frecuencia libre Para que tengas la oportunidad De saludar a todo el mundo Así que bueno, muchas gracias Y a la vista, chao chao Hasta luego Ahora voy a ir A presentar la mano Porque tengo la discusión económica Ahí en Pichada Y vamos a ir A hacer un poquito de línea Por eso, a hacer un poquito de fuego Hasta luego Hasta luego Que te vayas a mi hermano Gracias a mi palo 1054